Prince Roy se cantará en la imposición de bandas. Villa Hermosa, Tabasco 13 de abril de 2015. El cantante internacional, Prince Roy se amenizará la imposición de bandas de las 17 aspirantes a la flor de oro 2015, el próximo sábado 18 de abril, en el estacionamiento del parque Tabasco, a partir de las 6 de la tarde, informó la coordinación de turismo. El escenario tendrá espacio para 50.000 personas, de los cuales el 17 de abril se venderán 2.200 pulseras para la zona preferente, en la oficina de comercialización del parque Tabasco, con un costo de 350 pesos cada una, solo se venderán 3 pulseras por persona. La coordinación de turismo detalló que este año la escenografía del evento será lucida al pueblo mágico de Tapicurapa, el tema de la máxima fiesta de los tabasqueños en su edición 2015, a fin de fortalecer a ese destino turístico. El acceso a los equipos de porras que llegan de los diferentes municipios, iniciará a las 13 horas, y a partir de las 14 horas, empezará la animación de los grupos musicales y animadores locales. Con el fin de brindar mayor seguridad a los asistentes a este evento de imposición de bandas de las embajadoras, participarán elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Estatal de Caminos y Protección Civil. Destruir y un amor verdadero